¿Tú, Darío, lo has sido? Sí. Sí, vamos, Darío. Los 0 sigamos. Pues no, evidentemente no. No. Jaime. Robo, robo, no. No. Robo, no sé, confirmó que digo con la cabeza, no. Sí. Yo más que robo, no. Le quitaron la careta al Barça hoy. O sea, no. Sí, escandaloso. Robo es general del partido, pero es un penalti escandaloso. Tío, que hizo ni una idea, ni un automatismo. Robo nunca. Ni un automatismo, no sabes lo que hace. Por favor, Juan, con un cubo en la cabeza. Hacen mucho a un robo hoy. Por favor, hasta allá. No me gusta esa palabra, pero sí, sí es. No existen los robos. Álvarez, ¿para ti qué ha sido? ¿Qué ha sido, Álvarez? Tú que juegas en el equipo de Lode. Robo y además... Es un robo en un momento y en un partido muy delicado para el Barça. Así que es robo. Ah, delicado. Necesitamos a Eric García.